Música Luego de confirmar que no se propondrá al exsecretario de Hacienda como presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en las próximas horas enviará al Senado el nombre de Victoria Rodríguez Ceja para que ocupe ese puesto. En la conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumple a cabalidad con los requisitos para ser la presidenta del Banco de México, además de ser una persona seria, responsable, confiable y honesta, motivo por el cual tiene todo su apoyo. Participen mujeres que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar. Es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Además, celebró que el Senado haya nombrado a Loreta Ortiz como nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es una mujer profesional preparada y que defiende los derechos humanos. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.